¡Oops! ¡Oops! ¡Activa las cargas! ¡Venga, vamos! A ver... Aquí no podemos subir... No podía ser tan fácil, ¿verdad? ¡No podía ser tan fácil! A ver... Joder... No sé por dónde era... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! Esto va a ser un lío para llegar a las cargas, ¿eh? A ver, tenemos... ¿Dónde tiro? ¿Esto es? ¿Sí, no? ¡Vamos! Vamos, directos... a poner... ¡Vamos! ¿No es aquí? Ya no me sale, tío. ¿Qué me ha recogido? ¿Qué, tío? Está ahí abajo, tío. Chale, venga, venga, vamos. ¡Vamos! 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 y aquí tenemos esto para hacer el desafío y ahí por dios hay por dios no no sueltes el panzer queda uno solo no he matado a nadie donde está la gente 25 de 30 ahora otro ahora otro panzer de estos mira me lo he saltado ahora me lo he saltado ahora sobrevive a la horda todavía venga, venga, venga venga, venga ¿Qué pone algo, tío? ¿Por dónde huyo? Vale, huyo, pero ¿dónde, tío? Por allá ¿Aquí? No, no Por arriba Por aquí Por aquí Espera, que esto no habrá terminado, ¿eh? Esto no habrá terminado Y me parece que tengo la radio puesta, tío Venga, vamos Esto no ha terminado Toma, planetario, tomado, viento Planetario, tomar viento ¿Sí, quiero, afinal? ¿En serio? No Sea más fácil esta que los otros A ver, a ver Sí, sí, sí Ahí está el rey Bueno, pues otro capítulo completado Ahora nos vamos a Rotten Coats Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡No